Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Para que os gocéis con alegría, sino gozaos. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es 21 de noviembre y aquí estamos en la meditación diaria de Palabra de Honor, Palabra de Dios. La Escritura dice que esta, la Biblia, es vida al que le encuentre y medicina a todo tu cuerpo. También dice la Escritura en Romanos 8, 28, que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y hoy en este día la Escritura te dice, no te sorprendas si hay problemas, si tú tienes dificultades como si fuera algo extraño que viene a tu vida. Es normal en la vida de cualquier creyente. Jesucristo dijo, estas palabras os he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que con esa confianza de que Cristo Jesús, tu Señor, Rey y Salvador, ya venció al mundo, con esa confianza de que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, vamos a orar y vamos a declarar sobre esos problemas, sobre esas tribulaciones, sobre ese fuego de prueba que a lo mejor tú estás atravesando el día de hoy y vamos a gozarnos, como dice la Escritura. Gozémonos, gozémonos, porque tú sabes que de todo eso vas a salir más que vencedor. Así que oremos y declaremos. Amado Padre Celestial, gracias, gracias porque tengo la certeza en tu palabra, tengo la certeza, Señor, la seguridad de lo que tú has dicho, que de todo problema, toda angustia, toda tribulación, yo saldré en este día más que vencedor por medio de tu amor. Que cualquier fuego de prueba tú lo vas a transformar en este día en algo bueno para mí. Que tarde que temprano yo veré tu mano hermosa, tu mano poderosa, tu mano de amor sobre mi vida, tu mano de Padre que me amas sobre de mí para hacer de estos eventos de mi vida una gran, gran victoria. En Cristo Jesús yo saldré en este día más que vencedor. Amén. Muy bien, ahora créelo, confiésalo, créelo, medítalo todo el día, termina de hacer tu lectura, tus demás lecturas de tu programa, la Biblia en un año, y sal con gozo en este día a vencer sobre ese fuego de prueba. Nos vemos el día de mañana, esto es Palabra de Honor, bendiciones.